Mañana en dos vidas, la traición de Leo cae como una bomba en Robledillo. Todos están indignados y dolidos. Todos menos. Julia, para sorpresa de su entorno, que espera con los brazos extendidos a que la mujer caiga en el abismo del desengaño. Pero por más que esperan y esperan, eso no termina de suceder, la Maratón Sierra Norte se acerca y Eric empieza a tener una sensación tan nueva y desconocida, como perturbadora. ¿Será presión? ¿Será miedo? ¿Será el peso de la responsabilidad? Sea lo que sea, la quiere bien lejos. En África, la decisión de Francisco de disputarle aventura a la presidencia del Círculo de Empresarios, trae los consabidos daños colaterales. El más temible, la total oposición de Patricia, además, el recuerdo de Alicia se reaviva en el día de su cumpleaños. Las heridas, aún sin cerrarte, Ángel e Inés remueven algo más que el dolor, al menos en el joven, que empieza a cuestionarse si está todo dicho en cuanto a la culpabilidad del asesinato de la ayudante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.